Hemos separado canciones, son muchas canciones durante tantos años, escribiendo. Hemos hecho una selección que espero que les agrade. Ahora voy a invitar a un amigo a que me acompañen. Son esas promesas. Algunos de nosotros estamos condenados a tener amigos. Y ellos están condenados también, yo también estoy condenado, yo a invitar cosas que agradezco. Y hace muchos años hablamos de que si venía acá, que cantaba una canción, que lo voy a traer para que caigan, cante un par de los coros de este tema. Y este tema que vamos a interpretar ahora es un tema que había quedado en el 76. Y básicamente el problema continúa. La sociedad se hace cada vez más materialista. Ponemos menos atención a los valores del espíritu sobre todo. La desigualdad crece, pero no solamente en términos económicos, sino también en términos espirituales. Y eso es muy peligroso. Eso es sumamente peligroso. Y por eso estas canciones las sigo cantando, a pesar de que ya son canciones que tienen 40 años. Porque el problema continúa y tenemos que estar siempre pendientes de eso. Ahora este tema se grabó con un húlicuolo, en un grado, en un alto titulado siempre. Y la conocerán cuando arranque, creo. Aunque veo mucha gente júbica. 1, 2, 1, 2... Hola. Y ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Menino Fera! ¡Un aplauso para Diana Ochoa! ¡Vamos, quiero los granos de sesión! Música 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 Oye, latín, oye, hermano, oye, amigo, oye, cariño, destino, por el dolor de la comunidad Y no teme a los respuestos, va a andar bastante, vamos todos adelante, para juntos servirán Con la ignorancia que nos trae su gestionario, por poderos importados, que no son tan solucion No te dejes confundir, busque el fondo y su razón, recuerda si me enlazará, pero no que corazón No te dejes confundir, busque el fondo y su razón, recuerda si me enlazcadas, pero no que corazón No te dejes confundir, busque el fondo y su razón, recuerda si me enlazcadas, pero no que corazón No te dejes confundir, busque el fondo y su razón, recuerda si me enlazcadas, pero no que corazón Recuerda si me enlazcadas, pero no que corazón y su razón, recuerda si me enlazcadas, pero no que corazón No te dejes confundir, busque el fondo y su razón, recuerda si me enlazcadas, pero no que corazón y hoy se acaba la intercesa y al fin tu va se ve la cara se ve la cara pero nunca a corazón se ve la cara pero nunca a corazón ¡yo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.